Pero ¿cuántas veces hay medidas de protección injustas que derivan de denuncias falsas? Quizás habría que replantearse desde el punto de vista de los expertos y no de los políticos cómo hacer medidas judiciales duras, pero sobre todo efectivas, para proteger a la mujer. Porque a nadie le puede caber ninguna duda que la mujer en nuestra sociedad está muy desprotegida. Denuncias falsas. A ver, Isabel. Muchas, no. Un 0,00075%. No llegas ni al 1%. Esto es un informe reciente de la comunicatura. Pero ¿sabes por qué? Porque en multitud de casos, aproximadamente en un 70% de los casos, cuando hay una denuncia falsa por violencia de género, la persona denunciada se conforma con una pena pequeña o mínima para evitar males mayores. ¿Usted cuántas mujeres no denuncia? Efectivamente. Por eso el mecanismo falla. Lo que falla es el conjunto del mecanismo. Pero si el total de las mujeres realmente que sufren violencia de género denunciasen, estaríamos hablando de una cantidad muchísimo mayor. Yo creo que jugar con eso de las denuncias falsas es peligroso. Pero esto es una realidad en los tribunales a diario. La realidad es tan pequeña que no. Esa estadística, de verdad, que manejas una estadística que no es correcta. Hombre, manejo la estadística del Consejo Superior de Justicia. O sea, no lo invento yo. Eso es el resultado final. Pero la otra encuesta que te digo es muy real. Y además está en la calle. Entonces yo creo que hay que tener medidas duras y a la vez eficaces. Si solo son duras, no siguen para nada. Gracias.